¡Vamos, 2CMC Ambiente! ¿Qué pasó? Como saben, nosotros somos la banda de aquí de Corintia de las Mujeres. Nos invitaron aquí a tocar con ustedes y poner un poco de ambiente. Es que les preparamos algo que esperamos que les guste. ¡Vamos, 2CMC Ambiente! ¡Oye! ¡Vamos, 2CMC! No quiero verte llorar. Si no es alguien, si no es alguien, si no es alguien. Voy a llenar tu mano una vez más. Perdóname, solo tú puedes pintar mi corazón. Solo tú, solo tú puedes sanar las heridas de mi corazón. ¡Vamos, 2CM! ¡No es alguien que se ve! Abrázame, sácame de la realidad Quisiera aquí pedirte perdón Pero escucho el daño que causé Quiero verte llorar Quisiera besarte, quisiera besarte Volviera a tomar tu mano una vez más Perdóname, solo tú no puedes juntar Me despierta en mi corazón roto Y solo tú no puedes sanar Las heridas de mi corazón Sálvame, ayúdame Llévame al más allá Bésame, abrázame Sácame de la realidad Bésame, abrázame Bésame, abrázame Pero escucho el daño que causé Quisiera besarte, quisiera abrazarte Pero escucho el daño que cansé Quisiera besarte, quisiera abrazarte Pero escucho el daño que cansé ¿Qué les gustó? Pues va, pongan un poco de ambiente Y quien guste bailar ya saben, aquí está todo libre Y esto es para que todos se pongan a brincar un rato ¡Vamos, selección, vivo! Sé que es tarde ya, a pedir perdón Sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo, el intento no va más allá No me pidas, dale tiempo al tiempo, no puedo esperar Si la culpa fue tuya, fue mía Es saberlo ya no servirá No me pidas que sea tu amigo Te aseguro no funcionará Solo unos minutos te pido Voy a hablar de tener que explicar Si me hiciste novio y amigo ¿Cuánto tiempo puede funcionar? Y yo nunca me tengo un rato Mis amigos y esta canción Porque sé que siempre, que siempre es amargo el avión Sé que es tarde ya, a pedir perdón Sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya, para pedir perdón Sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor Sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor Para que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor Si tú alguna no tienes quejar Si tú alguna no tienes que imaginar Obvio y amigo, ¿cuánto tiempo puedes mencionar? Y cómo te ha aprendido a olvidarte, mis amigos y esta canción. Porque sé que siempre, que siempre es amargo el adiós. Sé que es tarde ya, a pedir perdón. Sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor. Sé que es tarde ya, a pedir perdón. Sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor. Sé que es tarde ya, lo siento, termina nuestro amor. Sé que es tarde ya, lo siento, amargo es el adiós. Los van, pasen a bailar si quieren y si no, los trinquen allí en sus lugares. No se vayan, ¿qué pasó, raza? Yo pensé en decirte a Dios y me falta el valor. No es que de tus ojos canto amor Qué fácil es decirte adiós, qué fácil olvidar Qué fácil será para los dos Te encantará con esta guitarra Te la hará soñar cuando no esté yo En tu casa, dolor y en tus pechos no hay un amor Te dará la voz Te encantará con esta guitarra Te dará soñar cuando no esté yo Te dará tu casa, dolor y en tu pecho un amor Te dará el amor Te tachará mi dirección de tu libre razón Están llevando mi historia En tu amor ¡Ese grito! Te cantarás, adormirás, tal vez me olvidarás Te darás tu guitarra en un ritmo Te cantarás con esta guitarra Te dará el amor Te darás, adormirás, tal vez me olvidarás El amor Te dará la voz Te darás, adormirás, tal vez me olvidarás Y la razona cuando no esté yo Quiero dar a tu casa al dolor y a tu pecho Mi amor, cantar al amor 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 ¡Ese grito!